A lo lejos se ve despejado el chimborazo, vean nomás que bonito está. La verdad no me aguanté las ganas de verlo de más cerca, así que pues vamos rumbo hacia él. Lástima que ya va a oscurecer, son las 6 y 10 de la tarde y la verdad no quiero dejar de verlo. De acá se ve impresionante. Bueno pues ya por la hora, nos tocará el día de mañana madrugar para ir a ver el chimborazo. La verdad que estoy impresionado, desde aquí se ve súper bonito. Entonces pues ni modo, tener paciencia y hasta mañana pues a madrugar. Y hoy nos tocó madrugar, bueno en teoría despertar a las 6 de la mañana no es madrugar tanto. Pero pues para ir al chimborazo es mejor ir temprano para tener más oportunidad de verlo despejado. Ayer que llegamos a Rubamba nos tocó suerte de verlo así despejado. Y nos recomendaron ir temprano, así que pues para allá vamos. Estoy viajando por aquí, la carretera está mojada aún y por allá salió un arcoiris. Está un poco nublado pero espero que sí podamos ver el nevado, si no tendré que acampar cerca para poder verlo. La verdad que no me lo quiero perder por nada. Se ve poca madre el arcoiris. Ya se empezó a ver también ahí el chimborazo aquí a mí, un en punto. Se ve enorme, muy bonita. Aunque no está lloviendo hay mucha humedad aquí en el ambiente, hay mucha condensación. Se me moja mucho la mica del casco. La temperatura está a 15 grados centígrados. La vegetación aquí está boscosa, se pueden ver muchos pinos, pero allá adelante se ve que empieza ya como a cambiar. Los detuvimos aquí en una cabañita porque vamos a desayunar antes de llegar al nevado. Está muy nublado, hace muchísimo frío y no se ve el nevado. Ahorita voy a subir más en la moto y esperar a que se baje un poquito las nubes, la neblina que hay en este momento. Y el frío, obviamente, porque la verdad que sí está bastante frío. Es increíble cómo cambia la vegetación aquí. Ya estamos a más altitud. La temperatura bajó a 7 grados. Se puede llegar por carretera pavimentada hasta la entrada del nevado en el vehículo y de ahí a los campamentos. Uy, no más, qué baches tan grandes. Wow, no mames, aquí hay vicuñas salvajes, qué bonitas están. Aquí hay que andar con mucho cuidado porque no las vi, tienen casi el mismo color que el paisaje. Y luego se cruzan la carretera, así que pues andar alertas. Me voy a parar por aquí para verlos más de cerca. No, 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 no. Es increíble cómo en tan pocos kilómetros cambia radicalmente la flora. Allá atrás era un bosque y aquí ya son páramos. No se ve vegetación frondosa. Pues aquí estamos ya sobre los 4 mil metros de altitud. Se siente ya un poco el oxígeno. Se vuelve más ligero y cuesta más trabajo respirar. Aquí está la entrada para el nevado. De aquí se va uno para los campamentos, pero desafortunadamente las motos no podemos entrar hasta allá. Y pues bueno, no lo vamos a hacer. Tendremos que ver los de las faldas. Hay demasiadas nubes y pues no se ve nada de nevada. Aunque no se ve nada de vegetación, me gusta este ecosistema y la sensación. Es algo muy diferente a lo que se está acostumbrado a ver. Y pues la falta de oxígeno le da ese ambiente pues más raro aún. No mames, ya cerró más esto. Bueno, pues trataré de buscar algún hueco para ver si logro verlo. Llevan varias vueltas que le doy, pero pues cada vez se cierra más. Llevo aquí cerca de 5 horas. Dando varias vueltas para tratar de ver el nevado. Se está abriendo un poco ahorita. Hay mucha nube. Llovió. En fin. Pero soy muy terco. No me quiero rendir así de fácil. Ya me siento con un poco de hipoxia. Tengo hambre. Sueño. Pero no quiero rendirme. El Chimborazo es el volcán y la montaña más alta de Ecuador. Y es el punto más alejado del centro de la Tierra. Con una altitud de 6.263 metros sobre el nivel del mar. Su última erupción conocida se cree que se produjo alrededor del año 550. Bueno, un dato curioso es de que el Chimborazo está más cerca del espacio exterior que del monte Everest. Que se supone que es el monte más alto del mundo con un poco más de 8.000 metros. Como la Tierra no es una esfera perfecta, entonces los científicos descubrieron que el Chimborazo, la punta del Chimborazo, está más cerca del espacio exterior que el monte Everest. Esto casi por 2 kilómetros más o menos. Y después de esperar algún tiempo, se empezó a despejar. No como yo quería Pero me parece Porque se ve que Se está limpiando ahí Está corriendo el viento Entonces esperemos que se Que se limpie He sido bastante paciente No como yo quería Estuve esperando mucho tiempo Por esto Para que se viera la cima Y ahí está Finalmente rendió frutos Tanta vuelta y espera Porque estuve dando muchas vueltas Por la carretera Y esperando que se viera Este nevado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!